¿Sabías que en el sexto lugar de países más visitados en el mundo se encuentra México con 39 millones de turistas al año? En este nuevo video de Tips viajando con All American te contamos el top 5. En el puesto número 5 se encuentra Italia, el país de las pasas recibe aproximadamente 58 millones de turistas. Algunos de los sitios más visitados son las ciudades como Padua, Venecia, Toscana, el sur de Italia y por supuesto Roma. Uno de los países más tecnológicos en el puesto número 4 se encuentra China, recibe 60 millones de turistas. Los lugares más visitados son la Gran Muralla China, la región del Himalaya Chino y Hong Kong. En el lugar número 3 se encuentra Estados Unidos, al año recibe 76 millones de viajeros. La ciudad de Nueva York es una de las más visitadas. Europa es uno de los continentes más visitados en el mundo. En el lugar número 2 se encuentra España. Al año abre sus puertas a 81 millones de turistas. Las personas disfrutan de su gastronomía, riqueza histórica y naturalmente de destinos de sol permanente. 86 millones de personas visitan el país de la emblemática Torre Eiffel. En el puesto número 1 tenemos a Francia. Y tú, ¿cuál de los países antes mencionados has visitado? Cotiza tu viaje en cualquiera de nuestras sucursales All American Travel. No olvides visitar nuestras redes sociales porque en Instagram tenemos un giveaway. No olvides visitar nuestras redes sociales. ¡Suscríbete a nuestro canal! No olvides visitar nuestra página web de los próximos videos. ¡Gracias! Gracias.